Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ya me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gusta los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ya me gusta y disfruta Puro quiere que le de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Dando que buena es tu tacla tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Cuando te choco mami tu 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 si lo hacemos en mi carro O hace bum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte por tu bum 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 Tú me tienes loco mami, tú sabes, nadie como ella en mi vida, tú me descontrolas, estamos a solas, es una vaina ratatá, toda noche ella me desea, tú y yo lo hago donde sea, se muere, porque quiere, que la pegue a la pared, me gustan los tigueres que son juguetones, quiere que la cambie de posiciones, ella me gusta y disfruta, duro quiere que le den la vaina loca, no me lleva la gloria, nunca he sentido nada, como esto es mi vida, ella me descontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso, es una vaina ratatá, Yeah, yeah, de la gente, fue todo, fue todo, fue todo, el bacano de Quisque, y esto fue, un fuego vivo, la mezcla del futuro, July 20, tú sabes, bailando right, Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.